Según documentos, ya hay una foto que lo muestra en el escenario en el año 1893. O sea que es original del teatro, de decoración original. Ocupaba un lugar cuando no había ninguna presentación, generalmente usado para reuniones que se hacían en el teatro, reuniones sociales, como decoración del fondo del telón, del escenario. El soporte es tela de lino en bandas de 70 centímetros que integran un soporte total de 8 metros 30 de altura por 12 metros 60 de ancho. La técnica usada es pintura al agua, nosotros lo llamamos témpera, es un aglutinante soluble en agua con pigmentos. El telón fue rescatado en una circunstancia bastante crítica, debido a que había sido dado de baja como parte de los elementos que contiene el teatro. El personal técnico del teatro lo rescató y lo presentó en este proyecto en donde se va a intervenir todo el teatro. De manera que se decidió restaurarlo y conservarlo, considerando que tiene un gran valor histórico y un valor estético también considerable. Pero, dadas las condiciones en que se encuentra, hemos decidido hacer otro tratamiento que se llama entelado. O sea que a este soporte se le va a adherir una tela nueva, liviana y resistente, para evitar que esta tela que ya ha sufrido demasiado, soporte el peso del telón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!